En Puebla no se reportan daños tras los sismos registrados en los últimos días. En las escuelas alumnos y profesores realizan simulacros para saber qué hacer ante una emergencia. Los invito a leer mi columna Hombres de Poder. Hablo sobre las ratas que aparecieron después del sismo. No me refiero a los políticos, sino a las ratas de dos patas, las que dan cristalazos y otras que usan el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla. El presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el 105 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, donde destacó que el Instituto Armado es el factor de la paz, la estabilidad y el desarrollo del país. El comisario en Puebla de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez Úñiga, adoptó al perro que hace unos días fue hallado perdido en el kilómetro 132 de la autopista Puebla Córdoba. María del Socorro Valdés, una mujer de 48 años de edad que viajaba en un camión de ruta, resultó lesionada por la ventanilla que se rompió a causa de una bala perdida. No se sabe nada de los responsables. Y nos despedimos con este video. Vean lo que hace este gallo cuando le jalan la cresta. ¡Gracias!